Saludos, mi nombre es Francisco Xiqui, cada kilómetro, soy de la nacionalidad Xuar, radico en la provincia de Morona, Santiago, la sede de la federación está en Cantón, Sucua, aglutinado por 500 centros, 50 asociaciones y más de 200 mil socios afiliados. En diferentes provincias, en cuatro provincias está cubierto. Las cuotas políticas en cuanto a la participación ha sido de manera participativa, solidaria por los habitantes de esta región. Todas las nacionalidades unidas, nacionalidades del país, han creído conveniente constituir o pertenecer a un movimiento político llamado Lista 18, que tiene su nombre Pachacuti. Desde este momento hemos trabajado todos juntos, nosotros para poder participar en cuanto a las contiendas políticas con nuestro propio elemento. Cada vez que van cambiando las normas electorales, sin embargo nosotros siempre hemos estado adaptando todas esas normas electorales y participando con nuestros elementos. Entonces, hemos ganado, hemos participado en diferentes parroquias en cantones y provincial y a nivel nacional. Como acabe de decirlo pronto, en la parroquia tenemos un sinnúmero de presidentes de gobiernos parroquiales. En el cantón tenemos ocho alcaldes, Schuar, por el movimiento Pachacuti, y tenemos un prefecto Schuar, que es socio de la federación Schuar. Tenemos una asambleista, que es Schuar, que está en la asamblea nacional. Entonces, hemos puesto nuestros elementos en alto nivel para que eso desde allí podamos tener mayor éxito y que seguir participando en estos. Y también como federación Schuar, es una de las federaciones más grandes que ha marcado historia a nivel latinoamericano. Es una organización privada, sin fines de lucro, pero sin embargo trabaja de manera unida a través de las mingas de los socios que en ellos han estado, manteniendo nuestro órgano de estructura orgánica comunitaria y también trabajando con diferentes programas. No tenemos presupuesto, pero sin embargo hemos trabajado con diferentes programas y proyectos que algunos ONGs nos han cooperado.